Al recordar, no tengo duda Que lo mejor y en lo peor de mí Tú estuviste siempre allí En el dolor, en la promesa Cuando mi fe pasando el fuego está Me protege tu voluntad El futuro no me preocupa más Porque en tus manos sé que mi historia está Mi Dios no me dejará Lo que Él empezó, Él lo acabará Mi futuro seguro ya está Su fidelidad jamás me fallará Él fue bueno ayer y Él siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará Siempre hay más en el futuro En la montaña y en el valle estás Un camino abrirás Donde me llames yo te sigo Y si las olas me llegan a hundir Sé que tú vendrás por mí El futuro no me preocupa más Porque en tus manos, porque en tus manos sé que mi historia está Mi Dios no me preocupa más me preocupa más Mi Dios no me dejará Mi Dios no me dejará Lo que Él empezó, Él lo acabará Mi futuro seguro ya está Su fidelidad jamás me fallará Su fidelidad jamás me fallará El futuro no me preocupa más El futuro no me preocupa más Porque en tus manos sé que mi historia está Mi Dios no me preocupa más Mi Dios no me dejará Lo que Él empezó, Él lo acabará Mi futuro seguro está Él fue bueno ayer y siempre lo será Mi Dios no me dejará Lo que Él empezó, Él lo acabará Mi Dios no me preocupa más Mi futuro seguro está Mi futuro seguro está Su fidelidad jamás me fallará Él fue bueno ayer y siempre lo será Su fidelidad jamás me fallará